¡Vamos a ver! ¡Aquí aquí va a estar! ¡Bravo! ¡Te mato! ¡Te mato! Bueno, bueno, ¿qué te va a decir así? ¿Pero está ahí? ¿Por qué sabes cómo soy yo? Que después de amar no puedo abrazarte Vos sabes cómo soy yo Me juraste amor Y salí corriendo No es que quiera verte mal Es que hay algo en mí Vos sabes lo que está bien Y también sabes lo que está mal ¡Bravo! 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 ¡Bravo!